La señorita Macarena no vino con usted. Almorzamos juntas. Me dijo que tenía que ir a otro lado y nos despedimos en la corporación. A propósito, esto dejaron para usted. Qué bueno verte, Happy. Te extrañábamos. Gracias, Jimmy. Vine porque tengo una noticia importante que darles. ¿Me permitas? Por favor. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué fue? Decí que estaba pegando. Venga, venga. Aquí el Happy dice que tiene algo muy importante que decirnos. Vamos, somos todos oídos. Lo dejaron en la puerta y se fueron. No tiene tarjeta ni remitente. Pero yo sospecho que es el miserable de Diego Montalbana. Madame. Es de Claudia Llanos. ¿Cómo? Ella mandó a uno más grande e igual que contenía la pistola y el USB. ¿Qué sucede? Dios mío. Es otro de sus juegos macabros. Deberíamos entregar el paquete a la policía. No sabemos que hay adentro. Probablemente más grabaciones de ella y mi ex marido. ¿Quiere que me deshaga de él? No. No lo voy a abrir. Tal vez en un futuro me sirva. Lo guardaré. Y me voy a darle el gusto de que me mortifique otra vez. ¿Qué pasó con Kimberly, Javier? Ya te choteó. No, es que... ¿Entonces ya te amarró? ¿Estás embarazada? Ya, Happy, ¿qué pasa? Cuéntanos, por Dios, tan rápido, pequeñuelo. Vas a tener que hacerte cargo de tu cachorro. Un consejo de pata, asegúrate que sea de verdad. Sí, sí, sí. Al caso a mi hijo que tiene experiencia con esa chica. No, permítanme explicarles lo que pasa... No es necesario que nos expliques tus intimidades, Happy. Te vio con futuro. Un caballero decente, responsable. O tal vez se lo ha chotado y es de otro. Claro. Sí, puede ser. Es más, puede ser de Cristóbal. Estuvo con él hace un tiempito nomás. Ya te la hicieron, Happy. Haz una prueba de ADN. Sí, sí. Y mira, y si es tuyo, no lo vayas a abandonar como lo hizo tu viejo contigo. Haz como yo cuando pensé que era mi bástago. ¿Por qué le dices bastardo? No, papito, le dijo bastardo. Está sordo. No seas sordo. A ver. ¿Me pueden dejar hablar? Caramba. Por favor. Mi namorada no está embarazada. Yo solo vine a invitarlos a un mega evento. Porque hoy es el cumpleaños de Kimberly. No dejaré que juegues conmigo, maldita. Hoy es el onomástico de mi señorita enamorada. Y quería invitarlos a la celebración. No sé. No, no, no. No, no, no. Habrá mucha comida y bebida y música popular. Va a ser el jolgorio del año. Happy, te agradecemos la buena intención, pero ya sabes todos los problemas que hemos pasado con esa chica. Y con su vieja. Y con su abuela. Sí, esas tres son como los congresistas que cuando quieren tu voto son puras sonrisitas y después te clavan el puñal por la espalda. ¿Qué más se llevó hasta mis guardaditos? Sí. Sí, ni hablar de sus mentiras. Javier, todo eso tú ya lo sabes. ¿Por qué pensaste que querríamos ir a esa fiesta? Es que Kimberly no tiene amigos. Sí. Yo tampoco. Bueno. Ustedes son mis únicos amigos. Son como mi familia. Félix. Ah, el coquis. ¿Qué fue? Bueno, estaba realizando unos entrenamientos tácticos porque tú sabes que mi trabajo es de riesgo y yo tengo que hacer así estos simulacros repentinos, ¿sí? Lo que tienes que entrenar son tus mentiras. ¿Ah? ¿Ah? No, eh, eh. Tranquilo. ¿De quién te estás escondiendo? A ver, ¿en qué estás metido? No, no. Nada, de nadie. Todo bien. Bueno, coqui. La verdad es que sí. Te voy a contar, ¿eh? Es que me hizo un préstamo, coqui. Un préstamo de una gente bien mala. Y ahora me están extorsionando y quieren que el espacio nos interese bien altísimo. Ya, vuelta, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntame desde el comienzo. Está bien. Por favor, no me den la espalda. Lo siento, Happy, pero con esa muchacha, ni a la esquina. Mozuelo, reacciona. Ella te está usando. Él se va a llevar todos tus centavitos. Te lo decimos porque te tenemos cariño, Happy. Sí, Happy. La verdad te estás metiendo a la boca de lobo. Vamos. Vámonos. Hay que dejarlo solo. Lo siento. Compadre, ¿no estarás pensando en ir? No lo podemos dejar solo con esa flaque intrigante, compadre. No, sí podemos. Solo camina y no mires atrás. Happy, ¿dónde va a ser la fiesta? En mi casa. ¿Qué te parece si te ofrezco mi voz parrandero y le pasas la voz a algún agente de tu instituto, de tu chamba? ¿De verdad? ¿De verdad? Muchas gracias, Pepe. Tranquilo. Hola, Javier. Ay, hola, Yuli. Qué coincidencia. Justo quería buscarte. ¿A mí? ¿Para qué? Quería invitarte a la fiesta de cumpleaños de mi amada Kimberly. Ah, tu amada Kimberly. Sí. Sabes que estamos en Amores Locos. Y hoy le voy a organizar una pequeña pero contundente reunión. Ah, bueno. Pero no creo que tu amada Kimberly le guste verme en su santo. Soy tu ex. No, no, ella no tiene ningún problema con eso. Ah, ¿dijiste que soy? Sí, ya reservé el bus parrandero de Pepe para que se arme el reventonazo. Ay, no creo poder ir porque mañana tengo un examen y tengo que quedarme estudiando. Lo siento. ¿Un examen? Pero estudiamos lo mismo, no hay ningún examen. Ay, Javi, la verdad es que no quiero ir. Kimberly me quedé bien chinche y la última vez que estuve en la casa de Malini me trató horrible. Por favor, no le guardes resentimiento. Yo de verdad quisiera que ustedes dos fueran amigas. Lo siento, Javi, pero no. Está bien. Voy a decirle que no hay fiesta por falta de quórum. No debí reservar bocaditos. Es mi culpa. Por esperar que me pudieran apoyar en este momento tan importante para mí. La primera vez que voy a... Iba a celebrar el cumpleaños de una enamorada. Se descubrió de ser captado por la cámara de seguridad. Solo dijo que tenía un paquete para usted. Y va a celebrar el cumpleaños de la madre. Ahí es cuando salgo y veo el regalo en el piso. Le juro que pensé que lo había enviado el innombrable narizón que vive al frente. Esto prueba que Claudia ya nos tiene a alguien a su servicio. Tal vez este hombre del video sea el mismo que la rescató el día que le disparé. Debí ser más cuidadoso. Tenía que llamar a la policía. Tú no tienes la culpa, Peter. Además, ella sabe jugar sus cartas. ¿Pero qué hacemos? ¿Le llevamos el video a la policía? No, Peter. No sabemos lo que contiene. Hola, Mike. Sí, aquí estoy. Te espero. Y así, Koki, todo el día me están intimidando. Me persiguen en moto, me mandan videos, audios y... Mira, escucha esto. Paga basura. ¿Ves? Tal vez te pueda ayudar. ¿Tienes plata para prestarme? No, no, no. Estoy pensando en otro método. Mira, justo me estás llamando. Déjame contestar a mí. Yo sé cómo tratar a esta gente. ¿Aló? ¿Lo has depositado hoy? ¿Quién habla? ¿Qué te importas a paso? A ver, a ver, a ver. ¿Tú trabajas con Chilico o con Lázaro? ¿Con quién? Coqui, pero no vayas a empeorar las cosas, por favor. No busques más problemas. Esta gente es brava. Espérate, espérate. Félix Panduro. Estás hablando con Coqui Reyes. ¿Quién es tu jefe? ¡Javier! Está bien, voy a ir. ¿De verdad? Ya vas a ver, va a ser un juergón. Ya, ya, pero te consta que yo no soy de andarle en ese tipo de juergas. Ya, y tú tampoco te dejes influenciar. Que ella no te lleva la mala vida. Si uno anda pensando en jueras, en juergas, después vas a terminar como el joven Cristóbal en España, todo borracho ahí. ¿Qué? Así es, Happy. Aprende de mis errores. Joven Cristóbal, disculpe, pero no quise hablar de ustedes. No te preocupes, Yuli. Si se trata de que alguien aprenda de mis errores, no pasa nada. Joven Cristóbal, aprovecho que está aquí para invitarla a la fiesta de mi amada Kimberly. No creo que tu amada Kimberly quiera verme. No, no, ella no le guarda ningún resentimiento. Al contrario, le está agradecida. ¿Estamos hablando de la misma Kimberly? Sí, después del trato tan hostil y malévolo que usted tuvo con ella, se fue a llorar a la banca del parque y ahí fue donde nos conocimos. De nada, supongo. Si puede ir, venga. Sería bonito para ella que sepa que no tiene problemas con nadie. Perdóname, Happy, sí. No creo que alguien de este barrio quiera ir. ¿Yuli va a ir? Bueno, yo me voy. Tengo que organizar un evento. Ojalá puedan ir. Nos vemos. O sea, yo me peleo con Kimberly por defenderte y tú vas a su fiesta. Ay, joven, es que Javier me da penita. Si lo viene del instituto, nadie se le acerca, nadie habla con él. Además, es la primera vez que va a celebrar un cumpleaños con su enamorada. Eres demasiado buena, Yuli. Solamente voy a ir un ratito. Voy contigo. Así no vas solo. O compadre, o pagas hoy, o mañana no despiertas. A mí qué me importa que tú viajes esté mal. Paga lo que debes o si no ella misma te va a enterrar. Tiene dos opciones. Nos paga o calibre 45. Sí, usted decida. Ahí le pega poco tiempo. Muy bien, muchachos. Es hora del break. Gente, traje panetóncito. Oye, manito, ¿cómo está el perrito que adoptaste? Muy bien, ¿ah? Ya está comiendo sus croquetas. Remójalas en agua para que pueda tragar sin... Tranquilos, tranquilos. Es un viejo conocido que viene a hablar conmigo. Odio estas estúpidas y vulgares labores domésticas. Mis talentosas manos están hechas para la gastronomía, no para limpiar ventanas. ¿Qué pasa? Ay, necesito distraerme, olvidarme del regalito. ¿Viste qué se cree? Que dándome pena, ¿lo voy a perdonar? ¡Idiota! El insulto siempre será mejor que la indiferencia. Muchachos, les presento una leyenda. El gran Coqui Reyes. Mucho gusto, ¿ah? Encantado de conocerlo. Parce. Muchachos, ¿qué tal? Oye, cachanga. Necesito que dejes de meterle presión a Félix Panduro. Félix Panduro. ¿Quién es ese, ah? Félix Panduro. ¿Quién es ese, ah? ¿Este? Sí. Coqui, hermano, tú sabes cómo es este negocio. Me encantaría ayudarte, pero si suelto a este pajarito, todos se van a querer escapar. No, no, sí, sí, te entiendo, pero, pero es muy amigo mío. Te lo estoy pidiendo como un favor. Bueno, está bien. Lo voy a hacer porque eres tú. Sáqueme este del cuerno negro. Oye, más bien, disculpen, no pensé que era uno de los tuyos. No, no, tranquilo, no hay problema. Pero eso sí, ah, el préstamo lo tiene que pagar. No, 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 te lo va a pagar. Yo mismo me voy a encargar de que sea puntual, pero nada de estar mandándole la moto, llamándolo para asustarlo. Está bien, está bien, está bien. Te lo prometo, no te preocupes. Gracias, cachanga. Un gusto verte, ¿eh? De igual manera. Te debo una. Mira. Muchachos, hasta luego. Hasta luego. Que tenga buen día. El gran Coqui. Bueno. ¿Seguimos o no? Sí, por favor. ¿Yuli? Señor Diego. Acércate. No, ahí no más. Yuli, Yuli, yo sé que tú trabajas para pagar tus estudios y eso me parece muy noble de tu parte. Así que, para que veas que te tengo a precio y que te considero, me gustaría ofrecerte la oportunidad de que trabajes siendo mi empleada. ¿Qué te parece? No, gracias. Yuli, si no puedes los días de semana, ¿podría ser solo los domingos? Señor Diego. Señor Diego, con todo el respeto que no se merece, simplemente no quiero trabajar por usted. Ya, ya, ya. Veo que sabes negociar. A ver, suelta un número, suelta. Señor Diego, por favor. Yo sí soy la de la señora Francesca, no como usted. Bueno, está bien, entiendo que no quieras trabajar para mí, pero por ahí tal vez tienes una prima, una hermana que quiera venir a realizarse a la capital. Dale una llamada, dile que hay una chambita. Mejor que sea hombre, para que Francesca no tenga dudas de mí. Señor Diego, qué equivocado está. Mire, primero, jamás la recomendaría a nadie que trabaje para usted. Y segundo, ¿en serio cree que tiene una oportunidad con doña Francesca después de lo que hizo? La esperanza es lo último que se pierde, Yuli. Adiós, señor Diego. Esta servidumbre ya no la hacen como en el virreinato. Esa sí era servidumbre. No me queda otra que llamar a este idiota. ¿Con qué me saldrá ahora? No me queda otra que llamar a este idiota.